Llueve, 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 ¿Qué te hice, lluvia? ¿Qué te hice, yo? ¿Por qué no sigues camino delante para que salga el sol, ese de los ojos claros que es mi amor? Y sin embargo cuando estamos juntos, juntos en la ventana, bien que te digo. Bienvenida lluvia, bien que te hice, bienvenida hermana. Pienso, la lluvia cae de los cielos, la lluvia es inocente, pura, clara. Obedezcamos a la lluvia, amor, la lluvia nos separa. Jadmín de lluvia de llamas al que tiembla en tu parral. Jadmín de estrellas, yo digo, es igual, llueven flores como estrellas en tu delantal. Las palomas de tu casa se vinieron a la mía, el día que a mí viniste, que ya es un lejano día. Pero todavía hoy, porque eres de lluvia y trigo, a donde quiera que vayas, las alas se van contigo. Sabe, así, toda la gente, todo lo que a mí me pasa. Tú estás conmigo si vuelan palomas sobre mi casa. Sabe, así, todo lo que a mí me pasa.